¡Bienvenidos de vuelta a Central Deportiva! Ya está aquí con nosotros en el estudio Carlos Armas. Él ya se está preparando para participar en el Metropolitano de Rugby que arranca este fin de semana con su equipo El Alumni. Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo llega El Alumni para este Metropolitano? Muy bien. El Alumni viene de una pretemporada desde enero. Tenemos unos 40 jugadores que han estado entrenando seguido ya unos tres meses y tenemos unos 25 inscritos para completar el domingo y jugar ya al Metropolitano. Me comentabas que el Metropolitano del año pasado fue bastante intenso, que el nivel ha estado elevado. ¿Se espera lo mismo para este año? Sí, se espera mucho más que ahora se ha dividido ya en Primera División y Segunda División. En Primera tenemos unos siete equipos que todos han estado entrenando desde enero full trabajo de equipo y táctico. Imagínate, llevan ya entonces cuatro meses todo lo que va del año haciendo trabajo técnico, trabajo físico. Sí, completo. Hemos estado corriendo todos los días, aparte en las mañanas y en la noche. Doble entrenamiento casi todos los equipos. ¿Cuál es el rival más fuerte para ustedes? Tú me contabas que hay algunos, un par de equipos que son así, a los que hay que tenerles un poco de respeto. Este año, a ver, está el campeón que fue el año pasado, el Flaming Lions-Newton, que es uno de los más fuertes, por así decirlo, y la de Lima, que está destacado por ser fuerte, o sea, los más agarridos de la Primera División. Claro. ¿Y cuántos equipos van a participar en este Metropolitano? A ver, en Primera División tenemos siete equipos completos, y en Segunda tenemos otros siete equipos que están conformados por diferentes, o sea, no son iguales. ¿Pero compiten todos juntos en el Metropolitano? No, está la primera, que solo compite entre ellos, y la segunda, que es una intermedia, que solo es entre ellos. Aparte está la División Femenina, que está con seis equipos. ¿Seis equipos, imagínate? Seis equipos. Hablábamos hace un rato de cómo el rugby está creciendo en general en el país, ¿no es cierto? Sí, está en una expansión general, estamos en el norte, en Loreto, en Moqueo, en Huaraz, hasta en el sur, en Arequipa y en Tacna, grandes equipos. En Tacna tenemos tres equipos y en Arequipa también. Me decías que hay equipos en Cusco, en Madre de Dios. Sí, en Madre de Dios se enseñó, se abrió una pequeña academia, y aparte en Cusco se jugó el universitario. Claro. Ahora, para este campeonato local, que se ven ahora para el Metropolitano, ¿cómo están trabajando ustedes a nivel técnico, a nivel táctico? Nuestro entrenador está utilizando todos los implementos, el club se ha comprado todos los implementos para poder hacer una buena práctica. Tenemos los sacos de tacleo, los escudos, y estamos a full, dos horas y media entrenando. Parte física, 20 minutos, y después técnico, técnico, técnico. Claro, 40 jugadores, me decías. Sí, hemos tenido 40 jugadores en cancha, full entrenamiento. Claro. Ahora, además del Metropolitano, que es el torneo más importante a nivel nacional, se vienen retos muy, muy grandes a nivel de selección, ¿correcto? Sí, correcto. La selección este año le toca hacer casa del Sudamericano B. Competimos contra Colombia, Venezuela y Ecuador, que este año queremos defender la casa acá. Claro que sí. Y de estos tres rivales, Venezuela, Ecuador y Colombia, ¿quién es el más poderoso? Sí. Ahorita Colombia ha tenido un crecimiento expansivo gracias a su gobierno que los ha ayudado y fue el campeón el año pasado. Así que hay que tener cuidado con ellos. ¿Qué recuerdas de este torneo el año pasado? Me decías que fue efectivamente en Colombia que el clima fue complicado para ustedes. Sí, el clima nos jugó una mala pasada debido a que la temperatura fue excesiva, sensación térmica de 40 grados dentro de la cancha. Imagínate. En una cancha sintética, además. Sí, aparte. Claro. ¿Y cómo hicieron para manejar esa temperatura? El referee optó por cada 20 minutos, más o menos, tener una espara para hidratarse, todos los jugadores, que por lo general es en medio tiempo, no más. Claro. ¿Y si tú tuvieras que elegir una cancha sintética o una natural, cuál es la mejor? Ah, una natural. No quema tanto al caer ni nada. Me decías que en este sudamericano que se jugó en Colombia, el referee tenía que parar cada 20 minutos, paraban todos, hidrataban, luego retomaban el partido. Claro, hubo una parada de dos minutos, más o menos, para hidratarse completamente y volver a la cancha. Bien. ¿Y cómo quedaron los resultados del año pasado? ¿Colombia en primer lugar y después? Colombia en primer lugar, Venezuela y Perú, que se la jugó ahí no más cerca. Claro. Estuvieron... Estuvieron terceros. O sea que para este año, tú te crees, ahí hay posibilidades. Sí, se espera ganar la casa debido a que ya estamos con la prende porada y todo y tenemos un buen número de jugadores para competir y seleccionar. ¿Cuántos jugadores están en la lista? Estamos en lista de 80 jugadores para conformar la selección de 15. Estamos entrenando generalmente desde enero, estamos entrenando físico y ahora hemos comenzado con la parte técnica. Y ya tenemos unos 60 que van regularmente. Claro. Ahora, uno pensaría que el rugby tal vez no es un deporte masivo aún en el Perú, sin embargo el IPE está haciendo esfuerzos porque se abran plazas para que cada vez haya más chicos participando en este deporte, ¿verdad? Sí, exacto. El IPE con la federación este año han estado en un acuerdo y desde enero están enseñando rugby en todos los complejos del IPE, en su programa de deporte para todos, rugby completamente gratis con los entrenadores de la federación. Me contabas que tú estás ahí como profesor. Sí, yo soy uno de ellos. Yo enseño en el complejo de Matuta del IPD. Generalmente, en enero tuvimos unos 200 niños en total entrenando. Imagínate. Y ahora estamos por tres horas, que ha reducido un poco el horario, en cada hora tenemos unos 25 entrenando. Es bastante, ¿no? Sí, son tres días a la semana y completamos a full. ¿Y cómo les ves a los niños? ¿Entusiasmados con la idea de jugar rugby? Sí, les encanta, están peleando. O sea, ya no es tanto fútbol, fútbol, sino simplemente van de frente al rugby. Les encanta ir, aprender, como es algo nuevo, están entusiasmados. Me comentas que además todo este esfuerzo del IPD se hace con miras a los panamericanos. Sí, estamos buscando que para los panamericanos en el 2019 encontrar nuevos talentos, nuevos corredores, forwards, todo. Claro. Ahora, cuéntanos un poco cómo se divide la estrategia en el rugby. Me decías que hay como dos grandes grupos de jugadores. Claro, se está dividido por lo general en dos, que son los forwards y los backs. Los forwards vendrían a ser los más pesados, como yo, que son los que chocan en el juego y le abren el espacio a los backs, que son los delgados, los que son los más rápidos, los que corren, hacen las jugadas. Ellos tienen que buscar el espacio y entrar y hacer el try. Claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Son de un partido, un entrenamiento? Sí, es la selección, o sea, los miras a ser seleccionados contra el equipo de Chile, un equipo de Chile, de Mar de Plata. A nivel de Sudamérica, en cuestión de clubes, ¿quiénes son los más fuertes? A ver, ahorita está, los que están mejor formados, que tienen una gran formación de varias divisiones, es el Newton, el Fleming Lion del Newton, que vienen ganando seis veces el campeonato. Imagínate. ¿Y de los otros países, de Argentina? Argentina es mucho más grande, que ni siquiera competimos con ellos en nivel sudamericano, debido a que ellos ya tienen más de 100 años con rugby. No, son otros niveles, o sea, un equipo de ellos está a nivel nuestro. Pero aparte está Colombia, Ecuador, que ha crecido también mucho, y Venezuela con sus propios equipos. Carlos, ya para cerrar, bueno, actualmente el Perú participa en la Liga B, digamos. Sí, del sudamericano. El sudamericano en el nivel B. ¿Qué tendría que pasar para que el Perú pasara a formar la Liga Profesional A? Tendríamos que ganar dos veces consecutivas el sudamericano B, que es lo que se busca hacer este año y el próximo. O sea que tienen un gran reto para este año y también para el futuro. Sí. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Listo, gracias a ti. Listo, entonces, Carlos Armas, se lo despedimos. Él ya se está preparando para participar en el Metropolitano de Rugby, que arranca este fin de semana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa. No se muevan.